Hola amigos, les habla su amigo Rikichido327 o RikieroE01 Misiones o RPHXD, bueno ya vieron el título del vídeo y muchos de ustedes se han de preguntar, ¿a qué va esto? Bueno veo que muchos de ustedes son javo youtubers que quieren ser grandes javos youtubers o loquenderos, bueno, también veo que muchos de ustedes son javos que no tienen muchos suscriptores ni muchas visitas en sus vídeos, pero aún así siguen sacando películas y series de javo, bueno a lo que voy es que quisiera que esos javos que se esfuerzan por hacer un buen vídeo y una historia para los demás, merecen audiencia, entonces yo les propongo a esos youtubers que publiquen sus vídeos como respuesta en mis vídeos, así es, por ejemplo, si tu vídeo es de comedia, puedes publicar tu vídeo como respuesta en un vídeo mío que sea de comedia como, en busca del brujo, o visitando a Timos, o en un comercial Mr. Tiber, o si es de acción o disparos, puedes publicarlo en la serie de El Jefe de la Corrupción o en DelGTA San Andreas, solamente publica tu vídeo en un vídeo mío como respuesta, y listo yo lo aceptaré, lo único que pido de parte de ustedes es que no, no abusen de esta oportunidad que les voy a dar, si su vídeo dice demasiadas groserías o cosas vulgares no lo aceptaré, si su vídeo verdaderamente está mal hecho o de mala calidad, tampoco lo aceptaré, su vídeo tiene que ser claro en la imagen de Jabo, que se note lo que escriben o lo que dicen, que la historia se entienda bien, eso sí, el vídeo tiene que ser solamente de Jabo, no importa que sea con loquendo o sin loquendo, no importa si es de disparos, acción, comedia, o de romance, aunque yo no tengo vídeos de romance XD, en fin, puede ser cualquiera, el máximo número de vídeos que pueden publicar por usuario son dos, así que ya saben, solamente envíenme un mensaje privado por Youtube diciéndome cuál es su vídeo, y si yo acepto ustedes ya podrán publicar con seguridad el vídeo como respuesta en un vídeo mío que yo les diga, bueno es todo, si no saben cómo publicar un vídeo como respuesta en otro vídeo, pueden ver tutoriales en Youtube, Youtube, o en otras páginas, así aprendí yo jejeje, bueno es todo, si tienen algo que decir o comentar ahí están los comentarios abajo, si quieres suscribirte y si no, no hay problema igual acepto sus respuestas en vídeo, saludos.